En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30. Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que yo soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso. Pues mi yugo es suave y mi carga aliviana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes. Dios Todopoderoso les bendiga, a ustedes, a todas sus familias, sus proyectos, sus trabajos, sus quehaceres, y les conceda lo que su buen corazón desea. Hoy, por gracia y voluntad de Dios, para transmitir por este canal Semillitas del Torito, el mensaje de la buena noticia para toda la humanidad, para cada uno de ustedes, y por supuesto para nosotros. Escuchemos el saludo de la princesita Rosita, mi esposita. Hola, hola a todos ustedes, queridos hermanos, sí, feliz y contentos para llevar el mensaje de la Palabra de Dios. Preparados, preparados porque hoy Dios nos invita a ustedes y a nosotros para que nos acerquemos a Él. Vengan, vengan a mí, preparémonos para escucharlo en el día de hoy. Así es, su hermano, amigo en la fe, José, José Toro, para quienes nos sintonizan por primera vez, nos han preguntado que si somos parentesco del Padre Luis, sí, somos familia, somos primos. Andan de gira el Padre, ya deja Costa Rica, dejado Costa Rica, está en República Dominicana, a todos los hermanos de República Dominicana, que Dios les bendiga. El Señor nos anima a nosotros, nos abre las puertas de su corazón para que vayamos a su encuentro. Hoy más que nunca, cuando la creación está navegando a la deriva, no saben para dónde ir, el Señor nos hace esa invitación. Vengan a mí, vengan a mí. Resulta ser de que gran parte del mundo están acudiendo a otras instancias, menos al Señor. Y si ustedes recuerdan, Mateo capítulo 23, versículo 2, lo tiene Rosa por allí, vamos a compartirlo. Dice que en este pasaje bíblico de San Mateo 23, versículo 2, recuerda los fariseos, los maestros de la ley, que se consideraban los máximos, y hacían cosas contra los más sencillos, contra los más humildes, crueles, duras, fuertes. En vista de esto, el Señor viene a decir, y hoy también, más que nunca, decir, vengan a mí. ¿Por qué? Porque esos representados en los fariseos, representados en los maestros de la ley, no les va a aliviar a ustedes la carga. Que esos representados hoy en los políticos, no les van a aliviar la carga. Que esos representados hoy en los falsos profetas, falsos pastores, no les van a aliviar la carga. Que esos que se han quedado con la ley, seguirán esclavizados con la ley, con la antigua alianza. Esos, no les va a aliviar la carga. Vengan a mí, y nos invita a él. Esos que hacen brujería, hechicería, santería, eso no les va a aliviar la carga. Se van a poner más pesadas. Pesadas como estos que vamos a compartir en Mateo capítulo 23, versículo 2 y siguiente. Escuchemos. Los maestros de la ley y los fariseos. Un grupo maestros de la ley, conocedores de las sagradas escrituras, como lo hay hoy en día. Conocedores de las escrituras, pero que aún todavía andan esclavizados con la antigua alianza, con el antiguo pacto. Se han quedado allí. Eso, amados hermanos, eso era una sombra, dice Hebreo 10. De los bienes por venir. Cristo, Nuevo Testamento. Esos maestros de la ley, conocedores de las sagradas escrituras, que andan engañando y van engañando a los ingenuos y poco firmes en la fe. A esos no lo sigan, dice el Señor. Vengan a mí, vengan a mí, a mí, a él, para que encontremos la paz, la verdadera libertad. Y esos fariseos representados en dictadores de los gobiernos, que tienen esclavizados los pueblos, sí. El hombre va siguiendo esos pasos, sabiendo que el látigo es fuerte, pero todavía acuden a esos gobiernos que están maltratando al pueblo. Cuando el Señor nos abre esa esperanza para que acudamos a él y no nos vamos. ¿Por qué somos tan duros? ¿Por qué somos tan renuintos en la palabra de Dios? Escuchen. Maestros de la ley y fariseos. Han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen. Hagan y cumplan, pero... Pero no los imiten. ¿Por qué? Porque ellos enseñan y no practican. Y escuchen lo que viene. Preparan pesadas cargas. Preparan pesadas cargas. Vamos a ver si dice para ellos cargarlas. Muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente. ¿No le parece algo por ahí que está sucediendo en el mundo? ¿Quiénes gobiernan? ¿A quién le lanza esas cargas pesadas? La gente sencilla. A la gente humilde. Pero hay tanta gente que es jodería a alguien por allí tan masoquista. Que ven que lo tienen hundido y hundido y hundido y aún todavía permanecen con esa gente. Cuando el Señor dice, ¿quieren aliviarse? ¿Quieren que esa carga se haga llevadera, liviana? Vengan a mí. ¿Cuándo vamos a aceptar la palabra de Dios? ¿Cuándo vamos a dejar de ser renuentes a la palabra de Dios? Estos maestros fariseos agregaban, hacían pesadas cargas y se las montaban a los más sencillos y humildes. A toda la gente lo tenía esclavizado. Ellos se creían los machos. Pero no movían ni un dedo. Y así hacen mucho. Escuchen. Y las echan sobre las espaldas de la gente. Pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. A pesar de eso, había mucha gente que los seguía. Hoy están lo mismo. A pesar de que hay gente representada como estos grupos y hay muchos que los siguen. Bárbaro. ¿Por qué? ¿Por qué no aceptan el llamado del Señor que dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados? ¿A dónde acudimos? ¿A lugares donde no deberíamos ir? Ya es momento de reflexionar. Es momento de decir, tomar la decisión ya no más. Esos que están fielmente, según ellos, fieles cumplidores de la ley del antiguo pacto, llevando a los ingenuos y poco firmes en la fe, al error, al engaño. Pablo viene a decirnos en Gálatas capítulo 5, versículo 1 en adelante, que debemos poner la mirada en Cristo Jesús, la fe, la convicción en Cristo de Jesús, no por el sentimiento. Muchos se han quedado con ello. Me voy para allá porque allá se siente bien. Se siente bonito. Nunca lo había sentido en la iglesia católica. No diga mentira, nunca fue la iglesia católica. Nunca frecuentaban los sacramentos. No era constante en la misa. Y se jacta de decir, yo nunca sentía esto maravilloso en la iglesia católica. Cuando iba a la iglesia, si era que iba, prestaba atención a toda gente, menos al sacerdote que predicaba la palabra de Dios y al culto verdadero. Escuchemos cómo dice Gálatas. Pablo a la Gálatas capítulo 5, versículo 1 y siguiente. Cristo nos liberó para ser libres. ¿Escucharon? ¿Por qué lo dice? Porque es que aún en la actualidad hay quienes todavía viven esclavizados de la ley antigua, del antiguo pacto. Y no quieren venir a Cristo. No quieren aceptar el mensaje de Cristo. Dejándose guiar por maestros de la ley, por fariseos, por hipócritas. Fuerte. Fuerte. La palabra de Dios es fuerte. Cuando nos invita hoy a la gente sencilla y lo resaltamos, lo tomamos en el día de ayer, a la gente sencilla, a la gente humilde. Después del Señor haber hecho esa oración a su Padre, viene y entonces hace la invitación para que aprendamos de Él. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Su alma encontrará descanso. Lo exponemos, lo damos a conocer. Pero si ustedes quieren seguir esclavizados en la antigua alianza, ya ustedes. Pablo viene a decir otra vez. Cristo nos liberó para ser libres. Y si Cristo nos liberó, ¿qué hacemos nosotros con ir a la antigua alianza? ¿A quedarnos con la antigua alianza? ¿Para qué? Cristo murió en la cruz, derramó su sangre por nuestros pecados. No ha liberado. Siga. Manténganse, pues, firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Escucharon. Manténganse firmes en la fe en Cristo Jesús y no... Y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Para los prostetantes que se han quedado con el antiguo pacto. Al diezmo. Al sábado. Qué triste, ¿no? Siga. Yo, Pablo, se lo digo. Si ustedes se hacen circuncindar, Cristo ya no les servirá de nada. Bárbaro. La circuncisión, antiguo pacto. Si ustedes se hacen circuncindar, que eso, y eso sí, ¿no? Son tan incoherentes esos hermanos. Que dicen que ellos cumplen la ley, obedecen el antiguo pacto, la antigua alianza. Hacen todo lo que es el sábado y el diezmo porque están en la antigua alianza. Pero eso sí, circuncidarse no se circuncida. ¿Por qué no lo hacen? Si eso también está en la antigua alianza. No hay coherencia. Pero San Pablo le dice, otra vez. Cristo, yo, Pablo, se lo digo. Si ustedes se hacen circuncidar, Cristo ya no les servirá de nada. Es decir, si ustedes se quedan con la antigua ley. Cristo ya no les sirve de nada a ustedes. Si hoy el Señor nos hace esa oferta, vengan a mí. ¿Por qué se han quedado con el antiguo pacto, con la antigua alianza? Vengan a mí. ¿Por qué no acudimos a Él? Sigan. De nuevo declaro a todo el que se haga circuncidar. Ahora estás obligado a practicar toda la ley. Estás obligado a practicar toda la ley. ¿Quién la va a cumplir? Nadie. Ustedes, que se ganan méritos con las observancias de la ley. Ustedes, a ver, ¿qué dicen? Ganarse todas las observancias con la ley. A ver, escuchen. Se han desligado de Cristo y se han apartado de la gracia. Ah, bárbaro. ¿Cuándo van a comprender esto, estos maestros de la ley? ¿Qué dicen conocer las sagradas escrituras? Eso lo dice Pablo. Y nosotros, pues, creemos en la palabra de Dios. El mensaje, Mateo. Tomamos Mateo 11. 11.28 Vengan a mí, los que están cansados y agobiados. Oye, reflexionar por un momento. Tienes mucha carga, sí. Estás pasando por dificultades, sí. Le hace falta esto, sí. Pero venga. ¿Cuántas veces te has acercado al Señor? ¿Cuántas veces has ido al Santísimo a ofrecerle al Señor alabanza? Agradecerle por lo que le da. A pedirle por su situación en que estás viviendo. ¿Cuántas veces? La excusa, no tengo tiempo. Ese se conoce. Ah, y quiere que la situación tuya mejore, ¿verdad? Pero no quieres ir al encuentro del Señor. Mire, te doy un consejo espiritual. Sé que en tu parroquia está el Santísimo expuesto allí. Ve. Ve. El Señor te dice a ti y a mí hoy. Vengan a mí. Ve allá. Ponga en manos del Señor su situación. Sea la que sea. Y persevera. No crea que porque voy hoy o mañana y ya. Listo. O como muchos que nos hemos acostumbrado a ir solamente los domingos y ya. No. No. Ha de ser constante. Ha de ser perseverante. Es decir, todos los santos días. Así como para alimentar nuestro cuerpo comemos todos los días, así debemos hacer para alimentar nuestra alma. Para aliviar esa carga que el Señor nos ofrece aliviar esa carga que el Señor nos ofrece aliviar. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Y verá que cuando lo empieces a hacer y te vas a ir llenando, no habrá un día en que no vayas. Vas a sentir la necesidad de ir al encuentro con el Señor. Haz la prueba y verá. Haz la prueba y verá que bueno es el Señor. Mateo 27.11.28 Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas y yo los aliviaré. Es decir, no vayas donde los brujos. No vayas donde los santeros. No vayas donde los babalados. No vayas donde aquellos que están haciendo el mal. No. Vayan donde el Señor. Ah. Es la tarea. Ese es el compromiso que debemos tener. La decisión firme de decir, hoy, a partir de hoy, voy a ir al Señor, al encuentro con el Señor. No lo hacía porque no me daba el tiempo, pero voy a apartar el tiempo, voy a hacer el sacrificio para ir al Señor. Y les garantizo que esa pesada carga se les va a aliviar. Ojo, el Señor no dice que la va a quitar. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón. Léalo, léalo atrás. 28. Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Ve, Él no dice que nos la va a quitar, nos la va a aliviar. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón. Y sus almas encontrarán descanso. Garantía, no falla. San Juan, capítulo 15, versículo, vamos a leerlo desde el 1. Yo soy la vid, dice el Señor, y ustedes los sarmientos. No podemos, amados hermanos, apartarnos del Señor, porque pongan cuidado como figurativamente lo muestra el Señor, que apartarnos de Él, nada somos. Andaremos angustiados, preocupados, sin dormir, con problemas habidos y por haber, pero no nos aliviará, porque nos apartamos de Él. ¿Qué quiere Él? Que estemos unidos a la vid. Y de esa manera daremos frutos, lo que conversamos, lo que practicamos el día de ayer. Frutos en abundancia, y nos da una promesa, más promesas de las que nos ha dado, nos vuelve a dar otra promesa, lo vamos a ir. Yo soy la verdadera y mi Padre es el labrador. La verdadera es Cristo Jesús. Estamos acudiendo a las falsas, aquellas que creemos que nos van a solucionar los problemas, las dificultades, ¿no? Falso. Vayamos a Cristo, que es el verdadero. Toda rama que nos da fruto en mí, la corta. Y todo sarmiento que da fruto, lo limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios, gracias a la palabra que les he anunciado. Gracias a la palabra de Dios, cuando creemos en ella, estaremos limpios. Nuestras almas, ah, descanso en encontrarla. Pero si no creemos en la palabra del Señor, es difícil. Pero permanezcan en mí. Aquí está lo difícil, otra vez. Pero permanezcan en mí. Permanecer en Cristo es difícil, porque no tenemos el tiempo. ¿Y qué dice Juan 6, 56? Que coma mi carne y beba mi sangre, pan eucarístico, permanece en mí y yo en él. ¿Sí? Dice Jesús, permanezcan en mí. Pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. La común unión con Cristo. Hagan la prueba. Acérquense al sacramento de la Eucaristía y encontrará paz o alma. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo. Solo no podemos. Solo, amados hermanos, no podemos. Se nos hará pesada, pesadísima la carga. Uno solo no. Si no permanece unido a la vida. Si no permanecemos en Cristo, difícil. Por eso hoy nos invita. Vengan a mí los que están cansados y agobiados. Claro, esos son para los que están cansados. Yo sé que ustedes no. Pero los que están cansados y agobiados. Tampoco ustedes pueden producir frutos si no permanecen en mí. Yo soy la Bic y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Y eso no falla. Pero sin mí no pueden hacer nada. ¿Y cuánta creación del mundo anda así sin Cristo? Muchos. Y sin Cristo no podemos hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran y se seca. Esta es la consecuencia. Y hay muchos huesos secos en la humanidad. Necesitado de quien les proclame la palabra de Dios para que lo vaya uniendo. Así como dice Ezequiel 37 en adelante. Para que lo vaya uniendo y les dé un espíritu de vida y puedan levantarse. Como a los sarmientos. Que los amontonan, se echan al fuego y se queman. Esa es la consecuencia. Por eso el Señor nos invita a que acudamos a Él. La consecuencia de la humanidad que andan sin Dios en el mundo. Otros que se dicen tener poder lo están sacando de las escuelas, de los liceos. ¿La universidad cuánto hace lo han sacado? Hasta los mismos países ya están declarándole la guerra a Dios. Eliminando la palabra de Dios. Pero se secan, lo tiran y se queman. Esa es la consecuencia. ¿Lo van a pagar? Claro que sí. Mientras ustedes permanezcan en mí. La promesa del Señor. Versículo 7. Escúchenlo. Mientras ustedes permanezcan en mí. Y mis palabras permanezcan en ustedes. Pidan lo que quieran. Y lo conseguirán. Eso lo creemos nosotros. Y le invitamos a ustedes a que tengan fe y lo crean. Pero eso sí tienen que poner en práctica la palabra de Dios. Ir al Señor. Le animamos. Le motivamos. Acércate al sacramento de la confesión, al sacramento de la Eucaristía. Acércate al Santísimo. Empieza. Date la oportunidad. Aprovecha esa invitación del Señor. Vengan a mí los que estén cansados y agobiados. Acudamos a él. Pero eso sí. Perseverando. Verá, Rosita. Perseverando. Claro que sí. Perseverando. No tenemos que desmayar. Recuerde que la carga Dios no la quita, pero la hace liviana, ¿no? Liviana. Quiere decir que con la carga ahí vamos, pero Dios no la va haciendo como las plumitas así. Suave. Más suave, pero vamos a encontrar paz, que es lo que Dios quiere que cada uno tengamos. Pero siempre y cuando permanecemos en la palabra de Él, de Dios. Así es. Debemos permanecer en la palabra de Dios y aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. ¿Escucharon? ¿Y a dónde nos espera Él todos los domingos? Vengan a mí. ¿A dónde? En la Santa Eucaristía. Allí, allí está. Y ahí es donde también permanecemos con Él. Porque dice, dice, mientras ustedes permanezcan en mí, la comunión en mí, en Él, Él conmigo y yo con Él. Y mis palabras y la palabra. No podemos dejarla. Tampoco. Van enlazadas, van en unidas. Mientras permanecemos estas dos partes en nuestra vida, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Ajá. ¿Y verdad que es cierto? Claro que sí. Y ahora, si ustedes ni siquiera van a la confesión, a la comunión y no leen las sagradas escrituras. ¿Qué onda? No pidan, no pidan. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ah, sí, todo como la ley del embudo decimos aquí en Venezuela. Todo para yo, todo para yo. Lo ancho para mí, lo angustico para Dios. Dios nos da todo, nos regala todo. ¿Qué le damos nosotros, eh? Vamos a hacer el sacrificio. Dios y el ejemplo que nos dice, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón, principalmente en el hogar. En el hogar con el esposo para que sea humilde y sencillo, con la esposa para que sea humilde y sencilla y puedan alabar y glorificar al Señor en su hogar. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe, le recordamos, ayúdanos a ayudar. Los creyentes, ¿los creyentes somos? Somos más. Que Dios derrame su santa bendición y la recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.